La peleadora profesional de artes marciales mixtas, campeona interina de las 115 libras en Latinoamérica, Andrea Vázquez invitó a las mujeres en general a practicar esta disciplina, sobre todo tomando en cuenta la alerta de violencia de género en la que se encuentra solidaridad y los constantes ataques que se dan a mujeres en todo el mundo. Aseveró que las mujeres no pueden estar esperando que los gobiernos, la policía y las demás personas hagan algo porque ya se ha visto que siempre son atacadas y violentadas, por lo que es momento de hacer alto nosotras mismas, dijo. Yo les súper mega recomiendo que hagan algo por ustedes, el deporte es algo muy importante porque como ya les mencioné, el deporte te va a ayudar a conocerte a ti, te va a ayudar a conocer tus límites, entonces tú entrenas y en el entrenamiento te vas a dar cuenta cuál es tu límite, cuándo puedes más. Si tú en algún momento ojalá no pase en la calle, te sientes violentada, tú vas a saber correr, vas a poder trabajar, vas a poder accionar en momentos de estrés, en momentos de tal vez de miedo, vas a poder actuar y no te vas a paralizar. Si tú ya tienes un entrenamiento, no vamos a decir profesional, pero si lo haces constantemente vas a poder accionar más pronto que alguien que no tiene conocimiento de la situación. Entonces yo les recomiendo que tomen esto como una herramienta para que ustedes puedan salir a la calle libres, tranquilas, de que no va a pasar nada y si llega a pasar algo vas a poder hacer algo tú, no esperar que alguien haga algo. Por otra parte mencionó que lo difícil de ser peleadora de artes marciales mixtas no es subirse a la jaula o al ring, sino enfrentarse a la gente que sigue renuente, aceptar que las mujeres también lo pueden practicar y llegar a ser muy buenas en el ámbito profesional. Ha sido un poco, no difícil, pero me refiero en el sentido de las peleas y todo eso porque empecé en una época cuando ya el deporte para mujeres, el deporte del MMA ya estaba un poquito más avanzado, entonces lo único que yo insistí es en el entrenamiento, fue incursionar en diferentes torneos, eventos para que así se me abrieran las puertas. Yo no desistí, como esto es lo que a mí me gusta hacer, pues yo seguía entrenando, seguía entrenando hasta que me fueron brindando las puertas para poder entrenar, competir en ciertos eventos. Es lo único, sí es complicado porque más con la gente, porque mucha gente dice no, es que el boxeo y los deportes de contacto son para hombres, es lo único en lo que se ha visto un poquito difícil, en que la gente acepte que un deporte de contacto no es solo para hombres, también podemos hacerlo las chicas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.